Con una cara de la muchísimo más compleja, donde hay en Estados Unidos, individuos, familias, organizaciones y comunidades que envían a individuos, a familias, a organizaciones y a comunidades. Tenemos ejemplos de organizaciones que levantan recursos en Estados Unidos, no para mirar a una familia, a un individuo, sino para hacer un partido en un pueblo, o para comprar una ambulancia, o para hacer un kindergarten, o para asociar a una maestra, que eso es lo que se llama las renesas colectivas. Hay que empezar a pensar un poquito más allá del intercambio individual, que es intenso, a un intercambio ya mucho más social, con muchas más dimensiones. Y las organizaciones que forman estos inmigrantes en sus comunidades de origen de Estados Unidos, ayudan en la migración, ofrecen servicios sociales y programas de apoyo y adaptación, articulan las necesidades de la comunidad, manejan recursos y programas, montan ferias y festivales. Y entonces si se forma algún tipo de tormenta o asunto en el país de origen, son los primeros que se organizan para enviar dinero, enviar materiales, enviar mercancías, enviar personas. Y eso mantiene ese ciclo migratorio. Y los grupitos existen, también la gente me pregunta, ¿qué es eso? Habla de ese grupo de inmigrantes, pero ¿dónde están? Y todos los años de mayo, en octubre, hacen uno que llaman el desfile de la hispanidad, donde se juntan muchas de esas organizaciones, y ellos son los colombianos. Y ellos son los ecuatorianos que tienen la virgen de la nube, que ven que la madre del ecuatoriano es ausente, ahí está la virgen de la nube, y ahí viene el contingente dominicano. Y el clubito marchando, porque tiene el teléfono, la que usted lo llame, le dice disponible. Y usted ve la bandera mexicana, la bandera americana entre la sala, usted ve la gran manzana con la vivienda de Guadalupe en el medio. ¿Ves? Ese simbolismo de la unión. Usted ve los salvadoreños también, contamos de chocitas que se fueron campeando por la quinta avenida. Usted ve los guatemaltecos también, de Guatemala en Nueva York, con la bandera americana. Usted ve los panameños también. Usted ve los paraguayos también paseando. Usted ve los peruanos, los incas, paseándose por la quinta avenida. Entonces, como les decía, hay una migración del Caribe, y al resumir, que esas comunidades han desarrollado en los Estados Unidos, ya son un número bien poderoso de la población, no se han ido, no se pueden olvidar, y crean un papel protagónico porque se conectan con nuestros países y comunidades de origen. Y entonces, esa guatemalteca tiene un papel importante. Primero, porque está conectada a sus países y comunidades de origen, y segundo, porque está conectada entre ellas mismas. Entonces, si usted quiere organizar una reunión en Nueva York, de un grupo latinoamericano, usted puede traerle a todos los países y hacerle un gran concilio. Y nosotros no conocemos simplemente como países. Desde ya nos conocemos como amigos, como vecinos, como maestros, como estudiantes, como trabajadores. Y me parece que de ahí es que verdaderamente sale la integración duradera, de ese contacto más humane, más directo, que no viene de arriba, impuesto, sino que sale de la misma gente diciendo, espérate, esta barrera que no me permite a mí trabajar contigo, yo la quiero derrumbar. ¿Cómo tú me ayudas a derrumbar? Antes de que me pregunte, si usted me permite, se tomó un segundo para yo tratar de explicar el poquito que está pasando con Trump y todo el lío de Trump. Esa presentación que yo les he hecho a ustedes del cambio democrático en Estados Unidos, es lo que han pillado a este señor al baño, prácticamente. Entonces, la presidencia de Barack Obama, un afroamericano, ha creado una reacción racista en Estados Unidos en el sentido de que los americanos han perdido lo que ellos llaman su país. Es decir, tengo más noticias en ese sentido. Como usted se fija, usted puede hacer un muro desde la tierra hasta la luna. Y hoy en día en Estados Unidos, uno de cada cuatro nacimientos es un agente de origen hispano latino. Nacimiento. Nacimiento. Nacen ya con el pasaporte americano. Entonces, como le digo, usted puede cerrar la frontera, eso no es la mitad. El cambio demográfico, porque ese cambio ya pasó. Si usted quería evitar eso, usted tiene que cerrar las fronteras 40 años. Pero, para bien o para mal, dependiendo de su perspectiva, eso no pasó. Entonces, en vez de batallar el cambio demográfico, yo creo que hay que apoyar y hacer el cambio más positivo posible. ¿Qué piensan los latinos de Trump? Se estima que un 18% de los latinos votaron por Trump. No me pregunten por qué, no me pregunten quiénes son. Toda la familia tiene un loco, ¿no? También vamos a volver con Trump. ¿Hola? Si a mí más o menos le damos un 90% por estado. He estado en Florida, pues, cómalo. En el resto de los estados. pero si usted se fija el 79% de los hispanos de Estados Unidos tienen una visión muy negativa de Trump el 80% del tipo no le es no adecuado, con buena razón y la opinión de los latinos del partido republicano ella está trascendiendo Trump, se va a ver una imagen de un partido completo un 42% dice que los republicanos le importan a los latinos y un 31% dice que los republicanos son hostiles contra los latinos que se suman 42 más 31 un 73% de los latinos dicen que los republicanos o no le importan a los latinos o son hostiles contra los latinos y usted es un político republicano y usted ve que la población que está creciendo más rápido es la población hispana y esa población es la que está odiándola a usted más usted habla matemática y digan a usted cuánta elección usted va a ganar no hoy, no usted gana de hoy pero la de pasado mañana y la de después y con el odio que está creando va a ser bien difícil recuperar ese término perdido por último se encuentran varias personas y Baracoa por ejemplo sacó 73% de visión favorable entre los hispanos latinos el Ted Cruz que es latino pero sacó nada más que el 36% pues nadie no sabe dice que se llama pero no quiere decir que está conmigo hay buenos y hay regulares pero mire Clinton y Sanders está aquí igual entre los latinos y por último mire Trump un 9% entonces como les decía el intervío en tema de la diapositiva el cambio de población entre los latinos en los 70 en los 80 y los 90 se debía más a migración que a nacimiento pero desde más de los 2000 en adelante el crecimiento de la población hispana se debe más a nacimientos que a migración esto es estimado de cuántos migrantes van a llegar por décadas pero puede seguir ajustando usted puede con la migración jugar con la línea azul pero no va a jugar con la línea roja porque ya eso como dicen en parte de la 80 de 2008 yo se los dejo con una imagen de la Alianza Dominicana uno de los grupitos que con la puerta abierta invita a los migrantes a que vengan pero no les dicen de gente dónde son ni quién son ni cómo son para producir y ser productivos y de ahí sale la gente a luchar por su país o padre como ven siempre pintamos nuestros edificios y nuestros locales para recordarnos de dónde venimos y quiénes son gracias 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 por la atención y por haberse tomado el tiempo en el metal como justifico gracias gracias gracias